Mi esposo que me conoce muy bien me regaló estos contenedores porque tenía desde hace varios meses pendiente organizar estas cosas de granos, pastas, etc. Así que en cuanto llegaron me puse a organizarlos y en ese momento la verdad es que no pensaba grabar porque no pensé que el cambio iba a ser tan brutal, pero cuando acordé ya tenía la barra llena de cosas y ya no sabía ni cómo acabar, ya me había cansado y todavía ni empezaba. Pero aquí como no nos rajamos pues decidí que iba a organizar ahora sí todo, así que me puse a sacar todo lo que tenía ahí en las alacenas. Ya tenía la verdad es que bien desorganizado todo así que aproveché para sacar todo y ponerlo en el lugar donde iba a ir. Desde hace tres años se nos descompuso el horno de microondas y la verdad es que no lo hemos utilizado, así que solo guardábamos desechables y cosas que casi no utilizábamos, pero ahora decidimos quitarlo ahora sí para utilizar el espacio en algo más funcional. Y bueno ya después de pensar un poquito qué iba a poner en los contenedores nuevos, cómo iba a organizar los que ya tenía, cómo iba a acomodar todo, pues decidí comenzar y poner manos a la obra. Tengo bastantes cosas, contenedores de cereal, de pasta, de arroz, de harinas, etc. Así que lo primero fue sacar todo, limpiar el cajón porque ya tenía varios meses que no limpiaba aquí y ahora sí ponerme a organizar todo de nuevo. Desde hace como tres años que renovamos la cocina, compramos estos contenedores para guardar el cereal. Casi siempre tenemos los mismos que es el Choco Crispy, el Fruity Loops, sucaritas y alguno diferente que puede ser el de sin azúcar o un All Brand, etc. Así que los ponemos en esos contenedores y la verdad es que es bien funcional porque para nuestras hijas que son pequeñas, es fácil de que ellas los puedan sacar, se puedan servir y los puedan volver a guardar en su lugar. Aquí estaba yo poniéndoles las etiquetas nuevamente porque las anteriores ya estaban bien desgastadas, así que ya era justo y necesario pues ponerles una etiqueta nueva. Tener este sistema de organización la verdad es que me ha funcionado bastante bien porque así no compro productos de más, sino que como voy rellenando por ejemplo el del arroz, el del azúcar, la harina, etc. Pues voy sabiendo exactamente cuánto me queda y así cuando voy al súper ya sé exactamente cuánto debo comprar de cada producto. Porque si hubieran visto mi alacena antes de empezar a organizar, si hubieran dado cuenta que tenía por ejemplo tres paquetes de harina para hot cakes que no necesitaba y así pues ya voy vaciando en el contenedor y ya sé cuándo se me va a terminar para comprar un repuesto nuevo y solamente eso. Aquí mi esposo me ayudó a quitar el horno de microondas y ya quedó este espacio libre, así que ya lo estoy limpiando y ahora sí voy a comenzar a llenar los contenedores nuevos con los productos que vamos a poner aquí. Mi principal objetivo para estos contenedores es tener cosas que necesito muy cerca a la estufa, como por ejemplo la pasta de fideo que la hago muy seguido en casa por mis niñas, el arroz, el espagueti, el fettuccine, cosas así que necesite tener mucho más cerca y más a la mano para cocinar. Lo que tenga además como en este caso este fideo lo voy a guardar en la alacena que va en la barra, en este caso tengo mucho fideo y mucha pasta de rotini porque en algún momento hubo un 3x2 en el súper, así que aproveché y compré de más, entonces ese lo voy guardando aparte, pero lo que vaya necesitando como de día a día sí lo voy a poner en ese espacio del horno de microondas. No es por nada, pero la verdad considero que tengo una letra cursiva muy bonita, así que a mí me gusta etiquetar todo lo que puedo, en este caso yo creo que se ve súper bonito. También me regaló mi esposo junto con los contenedores estas cajitas de diferentes tamaños que pues te pueden servir para organizar diferentes cosas, en este caso yo voy a poner aquí el ajo que es algo que también ocupo mucho y que necesito que esté como al aire libre y en este más grandecito voy a poner la canela que también me gusta muchísimo para hacer tés o para hacer algunos postres. Desde hace 3 años que remodelamos la cocina ya habíamos comprado algunos contenedores, así que aquí arriba ya guardaba las galletas, pero también tenía ya algún tiempito que no estaba como bien organizado, así que me puse a hacer una depuración, ver lo que ya estaba caduco y organizar nuevamente las galletas nuevas para ver si me quedaba espacio y guardar algunas cosas más ahí. Además de ayudarme a saber exactamente cuánto producto tengo y cuál tengo que reemplazar en el siguiente súper, el tener productos en contenedores me ayuda como a resguardarlos ya que en calor salen muchas hormigas y si no guardas las cosas bien, ya cuando acuerdas ya está todo mordido. Así que definitivamente en este hogar los contenedores no van a sobrar. Mientras organizaba me di cuenta que tenía dos botellas de aceite de oliva, así que decidí pasar todo a una sola para poder desechar la otra y ahorrar algo de espacio. También me di cuenta que tenía este contenedor con harina de maíz a la mitad y tenía un paquete abierto a la mitad, así que decidí vaciar ese paquete en el contenedor para que me cupiera y poder ahorrar espacio y ya poder desechar este empaque abierto. Y bueno, así es como nos quedó la parte de arriba de la alacena. Ahí tengo todos los cereales, tengo maíz de palomitas, tengo el fideo, la harina que me sobra, el azúcar, etc. Y acá arriba de la estufa tengo algunas semillas que tampoco tengo pues como muy organizadas, así que también voy a comenzar. Aquí tengo por ejemplo pasas, que esas pues no es un producto que tenga regularmente, así que lo voy a guardar en este frasquito de vidrio para que se mantengan más frescas. Y ahora le toca el turno a este mueblecito. Aquí tengo de todo, en la parte de abajo tengo insumos de la cocina como chocolate, crema de cacahuate, nutella, vainilla, etc. Pero también tengo platos, tengo termos y no todos se utilizan, así que tengo que ver exactamente lo que no se utilice, sacarlo. En este punto ya es tarde, así que vamos a dejar todo para mañana. Aquí yo ya me había cansado, ya había avanzado bastante y se me olvidó grabar, pero aquí en el proceso de la limpieza pues es donde les comienzo a grabar. Aquí ya había terminado de guardar todas las semillas y todo lo que iba a poner en los contenedores, así que ya los había acomodado, ya nada más faltaba pues darle una barrida, una trapeada, sacar la basura y ordenar todo para enseñarles el resultado final. No sé si a ustedes les pasa, pero para mí la cocina es muy especial, me gusta muchísimo, es donde paso mucho tiempo, además de limpiar y cocinar. También cuando tengo que hacer cosas manuales como algunas listas de mandado, como manualidades, o tengo que doblar ropa también, la traigo aquí y me pongo a doblar porque disfruto mucho estar en este espacio. Y bueno, este es el resultado final, así es como quedó organizado todo. La verdad es que yo veo un gran cambio, me quedó muchísimo más espacio, ya está listo para traer nuevos productos y llenarle la cena otra vez, pero ahora sí, más organizado. Y bueno, el origen que comenzó todo esto fueron esos contenedores, la verdad quedó súper bonito, todo bien organizado, muy práctico y a la mano para mí. Así que si todavía no tienes este sistema de organización, yo 100% te lo recomiendo. Espero que te haya gustado este video y nos vemos en el próximo. Gracias por ver, chao.